Muy amable Valesca, la policía de Estelí detuvo a varios jóvenes cuando participaban en un plantón exigiendo la libertad de los presos políticos. La detención de los manifestantes fue grabada por algunos pobladores. Mientras un grupo de autoconvocados, en su mayoría jóvenes, protestaban pacíficamente contra el gobierno y exigían la liberación de quienes consideran presos políticos, fueron capturados durante una persecución por parte de un fuerte dispositivo policial. Entre los más de 10 detenidos están los hermanos Kevin y Kixil Pérez Valdivia, hijos de Alexander Pérez, a quien la policía lo capturó hace más de dos meses y ahora es acusado por la Fiscalía en Managua por varios delitos, entre ellos terrorismo y crimen organizado. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo son? Son secuestrados porque ellos no han hecho nada. Y para mí lo que está pasando es que como el papá está preso político, entonces por ahí mismo viene el caso. O sea, a toda la familia prácticamente la tienen ahorita ahí presa. Kevin iba golpeado el pómulo izquierdo y ese no habló, iba muy triste, deprimido. Se conoció que solamente dos fueron liberados, ya que el resto fue enviado hacia la cárcel de El Chipote y por ahora se desconoce qué delitos se le imputan. Yo fui a la policía, incluso ayer estuve allí y el comisionado Alejandro Ruiz lo que me dijo que era hasta hoy, que me iba a dar información a las 2 de la tarde y se me va de aquí porque si usted no se me va, también la puedo meter presa por terrorista, me dijo. La captura se llevó a cabo en el barrio 14 de abril de la ciudad de Estelí.